Garante de la tranquilidad ciudadana y el orden interior, la Policía Nacional Revolucionaria junto al pueblo dijo presente con firmeza y valentía en el enfrentamiento a los disturbios y desórdenes generados en el país el pasado 11 de julio. Bueno, el domingo estaba con mi familia, estaba descansando, me llamaron de la unidad, dejé mi familia con mi esposa, con algunos vecinos y acudí rápido y inmediato hacia la unidad, ahí me esclarecieron de la misión, me explicaron que había una situación en la capital y bueno, la labor mía es proteger la unidad, unidad que protegí con soldados del servicio militar activo, soldados que se mantuvieron firmes, soldados que solamente sus armas eran la moral. Aún cuando no eran mayoría y de que muchos fueron agredidos por elementos antisociales violentos, el coraje de mujeres y hombres del orden público se multiplicó, logrando doblegar a los provocadores. Me mandaron para La Habana Vieja, a lo cual no pude llegar y de ahí me tuve que ir para el 10 de octubre, vine a entregar el carro y me fui a un camión para el 10 de octubre, tengo una detención, me mordieron, una muchacha me mordió, la detuve, la trasladaron de ahí, seguimos avanzando y aplacando la situación que había en el puerto de Luyanó hasta llegar a la calzada de octubre donde las piedras volaban, cuando vi las piedras para arriba de mí y yo iba para arriba de las piedras. Me rompen la puerta y entonces ahí empiezan a decir que a todo el que fuera policía y a todo el que estuviera vestido de policía nos lo hincharan. De ahí me viran el carro patrullero que se encontraba a un costado del consejo de Tamarindo y hay uno de los ciudadanos que empieza a vociferar, que le sacaron la gasolina para darnos candela al consejo de la policía con nosotros adentro, conociendo ellos que existía, que nosotros estábamos ahí. Y entonces uno de ellos decía, vamos a matarla, vamos a matarla porque tenemos que matar a todos los policías. Le voy a decir que se vivieron momentos muy tensos, pero siempre le dije a mi fuerza que preferíamos morir antes de ser derrotados y menos por tipos de estos delincuentes. Participé en uno de los interrogatorios con uno de los ciudadanos que me viró el carro, que me desbarató el carro, y yo le preguntaba, ¿cómo es posible que tú te puedas revirar contra la revolución que te lo ha dado todo? ¿Cómo es posible que tú puedas romper las casas? ¿Cómo es posible que tú le puedas tirar piedra a las tiendas? ¿Qué tú puedas robar? ¿Qué tú puedas saquear? Cuando tú has vivido toda una vida libre. Y él no me contestaba y me decía, no, no sé, no sé. Y ahí él reconoce que él se había vendido por 100 dólares que le estaban pagando. No se trata de hechos aislados. Fueron páginas de heroísmo multiplicadas a lo largo de todo el país, no solo de los miembros de la Policía Nacional Revolucionaria, sino de todas las fuerzas del Ministerio del Interior que unieron juventud, experiencia y sobre todo coraje junto a nuestro pueblo en defensa de sus derechos y conquistas. Fue un reporte de los estudios taíno para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.